Enhorabuena, este fin de semana se llevará a cabo en Medellín una Gatotón, una iniciativa que busca recolectar dinero y recursos para 1.500 gatos en condición de maltrato y abandono de la ciudad. 33 albergues serán los beneficiados. Nosotros queremos con esta iniciativa, queremos ayudarlos a que ellos tengan, digámoslo, un poquito de lo que se les pueda dar a ellos con esto. Nosotros que somos un hogar de paso relativamente pequeño, entre 30 y 40 gatitos, un bulto de arena nos dura un día, entonces la labor es muy costosa. Se tendrán dos puntos de recolección. Uno va a ser en Tierra Agro Medellín, que es a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el otro es de 9 de la mañana a 7 de la noche en Ciudad del Río. El cuidado de los animales es una tarea de todos. Es nuestro deber ciudadano hacer nuestro aporte porque recuerden que los gatos y los animalitos que están en la calle no son responsabilidad estefa de la casita del gato, ni de los hogares de paso, ni de las fundaciones, sino de una sociedad irresponsable que abandona, que no esteriliza, entonces todos debemos aportar para que también nosotros podamos seguir haciendo nuestra labor y sostener todos estos animalitos. La meta es recolectar dos toneladas de concentrado y arena para gatos.